En este vídeo vamos a conocer a Lara, que es una enfermera con una amplia experiencia en cuidados paliativos, que a su vez nos va a hablar un poco sobre su trabajo. Y empezaremos hablando sobre la historia de los cuidados paliativos. A continuación explicaremos el concepto y finalmente os contaremos sus principales beneficios. La historia del cuidado es tan antigua como la humanidad, pues en la edad media aparecieron muchas instituciones cristianas cuyo fin era cuidar y ayudar al enfermo y también al morimundo. Pero no fue hasta ese momento cuando Cicely Sanda creó la Fundación Hospice, convirtiéndose así en la pionera de los cuidados paliativos, ya que llega un momento en el que hay que saber priorizar el cuidado y la calidad de vida del paciente sobre la curación. Los cuidados paliativos son el cuidado integral y activo dirigido hacia los pacientes cuya enfermedad ya no responde al tratamiento, por lo que priorizan el control del dolor y otros síntomas, además de problemas de carácter psicológico, social y espiritual. Se empiezan a dar cuando el paciente tiene un mal diagnóstico, acompañado de una sintomatología muy intensa, aunque la ONS afirma que una asistencia paliativa temprana no solo mejora la calidad de vida de los pacientes, sino que además también reduce las hospitalizaciones y el uso de servicios de salud. Los cuidados paliativos traen consigo una serie de beneficios. A continuación destacaremos los más relevantes. El primero es que mejora la calidad de vida del paciente, pues hay que recordar que la calidad de vida del paciente es un concepto subjetivo que depende de los valores y creencias de cada paciente. También implican un cuidado activo y continuado del paciente, lo que nos ayuda a hacer un mejor control de los síntomas y del dolor. Además, tratan la unidad familia-paciente, lo que significa que es que hacen una participación activa de la familia en el proceso de la enfermedad, mostrándoles las maneras de afrontar la vida y los cambios producidos dentro de los roles familiares. También se atiende al entorno del enfermo y se le facilita el proceso del duelo una vez este fallece. Además, suponen un tratamiento holístico, donde cuidan todas las dimensiones del paciente, tanto la espiritual, psicológica, física e incluso la intelectual. Pueden alargar también la esperanza de vida, pese a que estos tengan un pronóstico de vida limitado. También son capaces de reafirmar la dignidad de la persona, proporcionar un gran soporte emocional y finalmente también pueden favorecer la autonomía del paciente, lo que significa que éste sea capaz de tomar sus propias decisiones. Importas porque eres tú, hasta el último momento de tu vida.